¿Qué pasa chulos y chulas? Vuelve a la serie que más me estáis pidiendo del canal con muchísima diferencia La que más apoyo está teniendo, de verdad, de corazón, muchísimas gracias Vuelve a anécdotas Hoy con un capítulo súper especial El caso es que hoy vamos a tener en este vídeo Una de las personas que más me habéis pedido que traiga al canal y a la serie Sobre todo que es Juan Alberto, el MD Show y yo Juan Me lo habéis pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo Además tenemos muchísimas historias por contar Porque como sabéis y como hablamos en el vídeo Vivimos juntos durante dos años Así que imaginaros la de anécdotas que tenemos por contar y por mostrar en el capítulo de hoy Así que hoy solo saldrá él Los vídeos de anécdotas casi siempre Bueno, en los últimos capítulos salía Javi Salía Gaby, salía Bitu Salía mucha gente Pero en el de hoy solo va a salir Juan Alberto Por dos cosas Porque tenemos tantas anécdotas Que si tuviera que salir más gente El vídeo se me iría a tres horas Y porque todo el mundo quería que lo trajera Así que creo que era lo oportuno Que hiciera este anécdotas solo con Juan Quedan unas cuantas anécdotas que no he podido meter en este vídeo Porque si no se me iba, ya os digo, a muy largo Pero si lo reventáis a likes Y si hay muchos comentarios y mucho apoyo Pues próximamente traigo la segunda parte Con más anécdotas que con Juan Alberto, ¿vale? Que es que de verdad Se quedan algunas que no han podido entrar al vídeo Que son increíbles Dicho esto, nada, disfrutadlo muchísimo Dadle mucho amor Dadle muchísimo amor a Juan Que es un tío de 10 Y os dejo con las anécdotas Disfrutadlo Hermano, me estoy quedando sordo de un oído No es broma, ¿eh? Se te está quedando sin batería ¿Sin batería el qué? Si esto va por cable El oído Es broma Voy a presentar Después de el anécdotas 1 Anécdotas 2 Una de las personas con las que vas Me callo, perdón Habla Este es el anécdotas 3 Sí, habla Después de eso Mucha gente me ha estado pidiendo Sobre todo Que trajera a Juan Que trajera a Juan Que trajera a Juan Juan tiene un Un público extremadamente Extremo, ¿vale? Es como la La ultra Son ultra fans Enfrente boquerón, tú Enfrente Juaner Bueno, pues muchos me habéis pedido Que trajera a Juan Y pues hoy Pues lo he traído Vamos a contarme anécdotas Tenemos mil, obviamente Porque con Juan He convivido Dos años casi Yo diría Bueno, dos años No llegamos a los dos años Enero de 2018 Hasta abril Mayo Mayo de 2019 O sea, un año Sí, un año y medio Prácticamente Así que bueno Tenemos, como os digo Mil anécdotas También es verdad Que durante ese tiempo Obviamente No estábamos todo el día juntos No éramos Que viviéramos juntos No quería decir Que fuéramos una pareja ¿Vale? No f***ábamos en ese sentido Bueno Bueno, alguna vez No estábamos juntos Todo el día Pero ellos estábamos En casa Pues estábamos juntos Es verdad que cada uno Estaba a su p*** bola Pero luego también Trabajábamos juntos Encima trabajábamos juntos O sea que imaginaros Pero bueno Hoy vamos a contar algunas Si eso Y si este vídeo Tiene 40.000 likes 45.000 Pues eso Estuvimos dos años Viviendo juntos Estuvimos dos años Viviendo juntos Y hay un montón de anécdotas ¿Quieres empezar por Bueno, cómo empieza todo? Que te mudaste a Madrid Ahí está Yo estaba en mi casa En calzoncillo Y me llamaron Y me dijeron Escucha, tú te quieres venir a Madrid A presentar Playstation Y dije, hostia Sí Y fui para allá Y en los primeros tres meses Cuatro meses Estuvimos el pulsito y yo viviendo Yo el pulsito me acogió en su casa Él vivía en cuatro caminos Que bueno, da igual que lo diga ¿No? Qué más da Y en una casa pues muy pequeña Rollo esa casa era para uno Pero ahí estuvimos los dos 55 metros cuadrados Hay que decir que era Un primer piso Que la ventana daba a la calle O sea que entraba El solvo de la calle Y pagaban 900 euros Era un primero casi bajo Sí, sí No, era un bajo O sea, era una pie de calle Y yo me acuerdo Que ahí fue la primera vez Que yo vi nevar En febrero, marzo de 2018 En Madrid nevó Nevó un montón Y como estaba la casa a pie de calle Pero bueno, gilipollés Que estuvimos viviendo Y de ahí nos mudamos A una casa más grande Vale, Spursito y yo Entonces, cuando nos mudamos A esa casa más grande Coincidió que Hermano, a Spursito Bueno, me acuerdo Martí, lo que te costó Llamar a tu p*** casero ¿Te acuerdas? Sí, tío Porque me sabía mal Te sabía mal No quería decirle al del piso En plan Y yo que me voy Lo dejaba Entonces, fue una p*** Esto es de la primera anécdota Que es muy cortita Que fue una p*** Porque él estuvo con Playstation En Noruega Grabando una cosa del God of War ¿Vale? Y la mudanza Me la tuve que comer yo entera El piso al que fuimos O sea, el piso alquilado Yo no lo vi Hasta que ya estaba todo firmado Yo te paso un vídeo Yo te paso un vídeo por Whatsapp Me pasaste vídeos Me pasaste fotos Y yo dije Vale, ya está Este Pero yo no lo había visto Ese piso Pero porque no nos daba tiempo Nos iban a echar de la otra casa No, no Nos íbamos a quedar Literalmente en la calle O sea, yo creo que El piso lo encontraste Dos días antes De que tuviéramos que dejar el otro Hermano, que fue al mega límite Firmamos el contrato al mega límite Y tuve yo que hacerme la mudanza entera Y él llegó De Noruega Y claro Tuvo que recoger sus mierdas y tal Y llegó a la casa Y fue todo como súper Y yo, pero fue Sí, sí Esto ha contado así Pues no tiene tal Pero no sabéis el estrés Que es una Bueno, el estrés que es una mudanza Porque una mudanza es una mierda Y luego pensar Y yo, como esto no lo haga rápido Me quedo en la p*** calle Déjame contar una cosa Esto no tiene mucha relación contigo Pero en el viaje este a Noruega Que me acuerdo ahora Yo estaba con todo el estrés Tal, no sé qué Y me acuerdo que en el avión de ida Llego a Noruega, tío Me acuerdo que bajo Estamos esperando para pillar la maleta Y viene un perro De esos de policía Antidroga Ladrándome Hostia, es verdad En el aeropuerto, tío Pero ladrándome Y yo pensando ¿Qué c***? Se acerca y encima yo Con los nervios y tal, no sé qué No se me ocurre otra cosa Que acariciarlo, tío Hostia, que notas Flipas Me coge el policía Eh, pa, tal, no sé qué Speak English Come here, come here, come here Give me the drugs Me decía Give me the drugs Venga, give me the drugs Tío, que no llevo nada Que no llevo nada Y el pavo Venga, va, tal Un registro, hermano Pensaba que me iban a meter el dedo Por el culo, tú Y yo, pues eso que te llevas Sí, no, no Claro, idea gratis Encima Pero me encierran En una habitación enana Me empiezan a registrar Todos en calzoncillos Me quedé Eso 100% Y nada El tío Chinao Picao porque no me había Encontrado nada Y yo, que no me vas a encontrar nada No sé por qué me ladro todavía Os prometo que yo No llevaba nada O sea, no estoy tan colgado Como para encima Era un viaje de trabajo Llevarme nada Eh, te lo juro Que no me llevaba nada Nada Este era una habitación Con la redada antidroga Registrándole Yo, todo estresado Haciendo una mudanza Porque no íbamos a quedar en la calle Hermano, no veas Qué locura, tío Qué locura, qué locura Y encima yo voy Y le acaricio al perro Claro, el policía Se pilló un cabreo de la hostia Vale, la segunda ¿Tienes apuntada la de los famosos? Sí Bueno, cuando el piso este Era precioso ¿Y qué pasó ahí? El piso estaba de madre y tal Y nosotros pues Muchas veces grabamos ahí Tanto cosas nuestras Como cosas del curro y tal Y hubo un día Que a casa vinieron Lola Índigo Que es, ¿cómo se llama? Mimi, ¿no? De OT Mimi Bueno, pero Lola Índigo Ya se conoce yo Sí, conocía como Lola Índigo Cristina Pedroche Que es presentadora Y Jorge Cremades Que era Viner Ahora es YouTuber Instagramer Lo que sea Y yo me acuerdo De ese día Como un día Lo voy a decir, claro Un día de mierda ¿Por qué? Porque para empezar Estaba toda nuestra casa Claro, nuestra casa era un platón ¿Vale? Claro, todo patas arriba Todo lleno de mierda Lleno de cámaras Lleno de la bolsa De no sé quién No sé qué Esta con el representante 40 personas dentro de la casa ¿Vale? De nuestro salón Sí, sí, una locura, tío Del sitio donde yo grababa Y yo me echaba la siesta Y me veía ahí Vikings Temporada 1, tío Y yo Pues tú te acuerdas, Fursito Esto lo voy a contar No pasa nada No hay beef No hay problema Tú te acuerdas Que Jorge Cremades Cogió Ese cuadro que tengo ya ahí atrás Que ahora con la luz no se ve Pero es un cuadro que me hizo mi madre Cuando yo era pequeño Que pone Juan Alberto Jorge Cremades No sabía que yo vivía en esa casa Y coge este hombre El cuadro Mi cuadro De mi madre Hecho con todo su amor Y se empieza a reír De mi cuadro Se empieza a reír Y dice Juan Alberto Con el cuadro así cogido Esto qué mierda, eh No sé qué ¿Quién ha hecho esto, tío? Hay que decir Que es un tío Muy de la broma Es muy, muy, muy buena persona Jorge Cremades Estoy diciendo Yo estoy diciendo Que ahora mismo me suda la pos Es que además Era lo típico Que el tío estaba Echándole mierda Al cuadro que hizo mi madre Que esto tiene para mí Un valor sentimental Que te cagas Y estaba el tío riéndose En mi cara Pero no sabía Que yo era el del cuadro Entonces yo estaba Mirando cómo se reía Hermano, mordiéndome la lengua Pensando Me voy a cagar en sus muertos Y la voy a liar Porque aquí hay mucha gente Y como yo me caguen los muertos De Jorge Cremades Aquí hay otro mundo, ¿sabes? En plan, yo me acuerdo Que fue a la cocina Y me dice Hola, qué tal, tío ¿Cómo estás? Y yo, qué tal Me llamo Juan No le dije Juan Alberto Porque no, ¿sabes? Ah, me llamo Juan Tal, ah, qué tal Sí, vivo aquí Ah, vives aquí ¿Qué tal, tío? Encantado Dice, perdona Me pillé Y el hijo de p*** Cuando se lo conté Partíos el culo Todo picado Me partía los c*** Sí, sí Encima yo ese día No sé por qué tenía que estar En la oficina O sea, no podía estar Ni en casa, tío Me acuerdo que te lo comiste tú Sobre todo al principio, tío Sí, sí Yo llegué con mi hermana Porque mi hermana estaba De viaje Había venido a Madrid a visitarme Y llegué con mi hermana A la puerta de mi casa Y estaba en la puerta de mi casa Cristina Pedrochi Y su representante ¿Sabes? Y mi hermana, tú imagínate Mi hermana es más chica Mi hermana veía un montón Otra movida Tontería en la justa Todos estos programas Mi hermana flipando En plan Hermano, que hace Cristina Pedrochi A un metro de mí No sé qué Pero yo estaba en plan Hijo de p*** Mi casa no me la desordenen Sí, sí, es verdad Es verdad Luego hay que decir que Bueno, de hecho Imaginaros lo que es Que Lola Índigo Jorge Cremades Abren uno de mis armarios De mi habitación Porque tenían como que Registrado un poco la casa Y se lo encuentran Claro, toda la ropa sucia Que yo tenía en algún sitio La metí ahí Para que no se viera Y no se les ocurra Otra cosa que abrir Y toda la ropa sucia ahí Claro, tío Tío, tú sí que te enfadaste No, no, yo me O sea, yo esto lo digo Me puse a llorar Sí, sí, se puso a llorar De impotencia De impotencia de Pero de vergüenza, tío Porque es como loco Lola Índigo Que a muchos no tal Pero yo, joder Yo en ese sentido Hostia, a mí me encanta, tío Aunque en esa época No era lo que es ahora, ¿no? En esa época Fue el año pasado Acababa de sacar La de la canción esta famosa ¿O no? La de Ya no quiero nada Ya la había sacado Ya no quiero nada Ya la había sacado Hacía no mucho Y sacaba pronto La de Mujer Bruja Porque me acuerdo Que nos enseñó El videoclip a nosotros Antes de que saliera Y hostia Me dio una impotencia, tío En plan de hostia Vienen aquí dos De la hostia Y se van a pensar Que soy un perro El cerdo de la hostia Claro, claro Abriendo el armario Cogiendo los calzoncillos O sea, fue Me acuerdo de Spursito, tío Eso Frustraísimo Llorando En plan No podía Porque le daba cosas Y a decirle ¿Qué coño estáis haciendo? No lo paraban los de producción Que al final también es verdad Que les dije Oye, por favor Esta parte no la metáis Y no la metieron, ¿eh? Encima Qué guapo, ¿eh? Está guapo Bueno, como os digo Estas no son todas las anécdotas Todavía falta alguna por contar Pero bueno Os lo traeré en el próximo vídeo De esta serie Y nada más Me despido por aquí Muchísimas gracias Por todo el apoyo que está habiendo Muchas gracias por todos los likes Por los comentarios Y nos vemos a la próxima Chao Pídele al Papa Noel Viene para ello, va Dos cabezas de nuevo Un ojo de peluche Y una vaina de plástico ¿Va qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?